Autoridades estatales, locales, legislativas, militares y cientos de alumnos fueron testigos de la regia inauguración de la obra de infraestructura más importante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La familia universitaria encabezada por el rector José María Leal Gutiérrez, tuvo como invitado de honor al propio gobernador del estado, Egidio Torrecantú, quien mostró su gran beneplácito por su enésimo encuentro con los universitarios. El ejecutivo estatal y el líder universitario inauguraron el llamado Centro de Gestión de Conocimiento, obra que tuvo una inversión superior a los 250 millones de pesos y que sienta precedentes de la capacidad financiera y visión de empresa que ahora tiene la UAT. La obra es de seis niveles y tiene 8,225 metros cuadrados de construcción. Ahí estarán la biblioteca digital, el centro de negocios, vinculación y servicios especializados, áreas de posgrado, de desarrollo científico, así como investigación social e historia. En su mensaje, el gobernador de Tamaulipas felicitó a los universitarios y sus autoridades por la visión de empresa y conocimiento que hoy tienen. Reiteró que su gobierno refrenda su alianza con la UAT y que seguirán juntos por un mejor Tamaulipas para todos. En Tamaulipas, universidad y gobierno trabajamos juntos por una mayor vinculación entre educación, trabajo y tecnología para seguir construyendo el Tamaulipas Humano. Hoy, damos un paso más en esa dirección. Inauguramos este magnífico centro de gestión y del conocimiento que representa una inversión superior a los 250 millones de pesos. Obras como esta son prueba de los avances y los logros que nuestra máxima casa de estudios está alcanzando. Este moderno edificio habla muy bien del trabajo que se viene haciendo para elevar la calidad educativa y potenciar la formación profesional de los egresados. Señor gobernador, una vez más agradecerle la oportunidad que en apoyo solidario le ha dado a esta universidad en este edificio con características de alto alcance que sin duda va a trascender. Es un centro que en el conocimiento y la gestión va a tener mucho trabajo, muchas tareas que realizar y sobre todo va a tener alcances muy significativos para la vida diaria de nuestra institución. Por eso es un centro de gestión del conocimiento y por eso desde ahí seguramente vamos a lograr también prestar servicios a todos los estados de la república, como ahora lo estamos haciendo en 19 de ellos, como ahora estamos prestando servicios a más de 34 termoeléctricas en el país, de las más de 40 que existen, como ahora también estamos prestando servicios a la ubicación de sitios de las torres detendidos de cables de Comisión Federal en prácticamente todo el país, como ahora estamos prestando servicios en Centro y Sudamérica. Cabe destacar que la generación de ingresos del Centro de Gestión del Conocimiento por proyectos y acciones harán que a corto plazo este nuevo centro de negocios sea autofinanciable, además que consolida la visión emprendedora de nuestra universidad que la ha llevado a ser ejemplo nacional por su alta calidad en servicios de geomática y medio ambiente a empresas nacionales y transnacionales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Repsol, Tecpetrol, Petrobras, GIO y Maryland Company, entre otras.